Así de Márquez Me desprecio porque yo soy hombre pobre Pero tú sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve desde niño Me desprecio porque yo soy hombre pobre Pero tú sabes que es herencia del destino No he podido conquistar nada en el mundo Ni los sueños que tuve desde niño Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy que yo te enseño A querer como nadie había querido Y verás que vivir no es solo un sueño Si algún día necesitas de un amigo Ven conmigo donde estoy que yo te enseño A querer como nadie había querido Y verás que vivir no es solo un sueño ¿Por qué me desprecias si el dinero no lo es todo en la vida? ¿Por qué me desprecias si el dinero no lo es todo en la vida? ¿Por qué me desprecias si el dinero no lo es todo en la vida? Te creía la más bella de la hembra Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Ni te limpia las huellas del camino Te creía la más bella de la hembra Y ya ves que engañoso es el destino El dinero no borra lo pasado Y te limpia las huellas del camino Cuando sola te encuentres abatida Y pensar a tirarse afro el olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Cuando sola te encuentres abatida Y pensar a tirarse afro el olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Cuando sola te encuentres abatida Y pensar a tirarse afro el olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Cuando sola te encuentres abatida Y pensar a tirarse afro el olvido Renegando de lujos y riquezas Desearás en barrio pobre haber nacido Tengaz Desearás en barrio pobre haber nacido Deten las culturas Pero todavía no me voy a jutar Yo no voy a mojar Y pensar a tirarse afroel Somebody